¡Vamos! ¡Eso está desgracando, eh! ¡Eso está desgracando! ¡Vamos, Zema! ¡Vamos, Zema, Zema! ¡Cema! ¿Estás con él? ¡No, por ahí no! ¡Sema y Roca! ¡Tú que es un惓icto! A ver que le preguntábamos, decía... Pero, ¡a contando justo bien la Corunta! Hoy esto es gorda poca, se lo podría gorda a la Sema. Silencio, silencio. Está imposible eso. Bueno, Sema, vamos a comenzar. ¿Cómo ha ido la semana? Pues muy bien, la verdad es que cada día estoy más contento, más animado, con más fuerza, llevo mejor la dieta. O sea que, muy bien. Venga, vamos a verlo. ¿Te gusta el picante? Impresionante motor ecológico, de 0 a 10 en 20 segundos, carrocería aerodinámica, mil calorías de consumo, pintura antimo. ¿Pero qué pintura antimo ni pintura antimo? Si no es rosa ni tiene purpurina, ¿esto qué? Esto es tu actividad de hoy. ¿Qué dices? ¿Qué mortera? Sema, cierra la boquita, mueve el culo, nos sentamos, como es tema Luis. ¿Cómo te sientes? Ay, pues muy mal, la verdad, yo es que nunca montan bici. Me monté una vez de pequeño y me metí un carajazo. Se está desequilibrando la bici, no llevarás el bolso, ¿no? Una buena diva siempre lleva el bolso, ¿eh? Sincronización máxima. Venga, dale. Y lo estamos, una, dos y tres, vamos. Sema. ¿Sema de qué es? Sema le está dando. Una, dos y tres. ¡Pero esto no arranca! ¿Pero para qué te vas para allá? ¿Que tú llevas el manillar? No me haces ni caso, ¿eh? ¡Pero si yo le he dado! Es que me tengo que agarrar al fino, si no me caigo. Agárrate donde quieras, pero súbete ya a la bici, que me tienes contento. ¡Ay, madre! Ahora, ¿preparado? Venga. ¿Listo? Ya. Una, dos. No era listos ya. Bueno, da igual. Tres, dos, uno, vamos. Una, dos y tres. Muy bien. ¡Ay, madre! ¡Mare! 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 ¡Que vamos! ¡Ya! ¿Qué? Una, dos. Una, dos. ¡Ay! ¡Una, dos! ¡No te vayas para el río! Sigue. ¡Ira para la izquierda! ¡Ira para la izquierda! ¡Que nos vamos para el río! ¡Ay, qué guay! ¡Uno, dos! ¡Ay, madre! ¿Cómo te sientes? ¡Más! ¡Me duele el culo! Que sepas que esto quema muchas calorías. En un país de anticolor, nace una abeja bajo el sol. ¡Ay! ¡Ay, mami! ¡Qué horror! ¡El horror! ¡Pero qué haces colgado! ¡¿Qué haces? Pero, ¿me quieres matar o qué? No, ¿eh? Cambiarme de entrenador, por favor, ¿eh? Uy, para que si nos matamos. Pero que me estás contando, ¿eh? Yo me tienes harto, ¿eh? Todos los días siempre. Y yo aquí, el malo de la película. ¡Bla, bla, 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 bla! Mira que no, que me voy, ¿eh? Que nos vemos dentro de 20 kilómetros. ¡Vale, tira! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Ponme la recta, ¿eh? De verdad, que me estás poniendo de los nervios, ¿eh? Así, cariño mío. Que estoy pegando las de gran hermano. ¡Recta, recta! ¡Dale, dale! ¡Madre mía! Una, dos y tres. No se ha salido. Una, dos. No, pero es que no va bien, ¿verdad? Una, dos. Es que no, no, no gira. Se ha tenido que romper la bici. Tu peso. ¿El mío? Hombre, el mío no va a ser. No. Yo como una diva que estoy, tengo otro medio de locomoción, que es más apropiado para mí. Así que venga, suerte a que la bici está el casarro este. Oye, la verdad es que esto me encanta, ¿eh? Oye, no te pases con el glom, ¿eh? Que es mío, es de purpú. Y es muy divino, ¿eh? ¿A quién es la diva aquí, tú o yo? Ahora yo. Yo creo que vas demasiado rápida, ¿o? ¡Sema! El reto. ¡Sema! El día que me está acercando, no vaya a flipar. Me está diciendo Seba. ¡Ay, qué brisa! Se está diciendo el director que rompiste la bicicleta y que hubo que pagarla. Pues fue culpa suya. Fue culpa tuya. Mira, el mío, el pedalo este. No, no, no. ¿Y el pedalo este? ¿Y el suyo no? No, primero. ¿Quién la ha roto? No, no, la rompió el que llevaba el bolso y desequilibraba la bici. Que había que llevar un equilibrio. ¿Tú llevabas lo que llevabas en el bolso? Y estoy en el bolso, estoy en el bolso harto. O sea, estuve a punto de tirarle ahí. Y el bolso al manzanares. ¿No suelta el bolso nunca? No, no lo suelta. Es que me queda tan bien. Y la bici la rompió por culpa de eso, o sea, por llevar el bolso. ¿Nunca habías montado en bici? ¿Por qué? No, mira, yo de pequeño, o sea, había intentado lo típico de montar en bici. O sea, que te digo que las ruedillas estas, con 10 años todavía las tenía. ¿Los ruedines de atrás? Sí, los ruedines hechos así de niño y chico. Y me las quité. Y mi madre agarrándome por detrás. Y me pegué contra un árbol y digo, oye, lo siento, ¿esto no es lo mío? ¿No te gustaba nada de bicicleta ni monopatines? Pero la verdad es que me ha gustado, ¿eh? Cuando lo conseguimos, estuvo muy guay, muy guay. ¿Quieres ser feliz? Pero yo creo que ya no es tanto que quiero ser feliz, sino que lo más importante para mí es que estoy viendo que lo estoy consiguiendo. O sea, que esto me está animando, me está dando ganas de seguir para adelante. Ahora, como mis estudios, me voy a apuntar también a sacarme el carnet. ¿El carnet de conducir? Sí, el carnet de conducir, porque no lo tengo. Estábamos viéndote antes y ¿cómo has cambiado? Sí, es que mira que te pienso. Se está quedando, ¿eh? Así va a matricularte al... En septiembre. Claro, hasta septiembre no empieza el plazo de matriculación. Vamos a pesarte. ¿Te acuerdas la semana pasada? Ya. Sí, sí, que esto pesa bastante. Vale, pero antes queremos hacer una cosa. Sabemos que tenemos esta muchacha aquí. ¿Cómo te llama? Hola. ¿Qué es eso? Macarena, bienvenida. Resulta que... Macarena, te voy a pedir un favor. Quiero que depiléis a Sema, que es su sueño. ¡No! Sema. ¿Es tu sueño que te depilen? No. Hombre, yo creo que no es el sueño de nadie, ¿no? No, pero ¿tú tienes mucho pelo? Sí. ¿Dónde? En las piernas, en las astilas. Bueno, en las astilas menos. ¿Te gustaría quitarte todo el pelo que tienes? No. ¿No? No. ¿Un poquito? Oye, qué pesa. Oye, las pandas te las tienes que depilar. Igual son unos gramos. Ah, vale. Sema, me dice el director que la semana que viene te va a depilar y te va a quitar todos los pelos, para que no te lo tengas casi aquí ni quitarte la cabeza aquí. Vale. ¿De acuerdo? 100 gramos de pelo te va a quitar. Rafa, ¿te quiere quitar los pelos de las piernas? ¿Yo? Sí. Sí, él sí quiere. Me lo ha dicho antes que quería que estaba el uso. Pues venga, te lo va a quitar ella. Vente para acá. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Te lo voy a pesar, Sema, que te vayas, Rafa. ¿Seguro? Que sí, que sí. Que me va a doler. Venga, venga. Rafa se va quitando los pelos y nosotros vamos a pesar. Bueno, creo que habrá desgafado dos kilos por lo menos. Dos kilos tiene que haber perdido, dice Rafa. Dos kilos, kilo y medio, ¿eh? ¿Cuánto en la semana pasada creo que era? 108 con 300 gramos. Con 300 gramos. Vamos, que a Rafa no se lo olvide, ¿eh? ¿Has hecho todo bien esta semana? Sí. Y además me estoy matando ahora en el gimnasio que no vea. Es que no tenemos mucho tiempo. Me encantaría seguir hablando contigo. 108, madre mía, ¿eh? 108, que lo joven que eres. Pero eso lo vamos a arreglar. 108 con 300, me ha dicho Rafa. Sí, con 300. Tienes que haber conseguido perder dos kilos y todo ha ido bien. Menos de 107. Esperemos que sea 107. Venga. 106 y pico. Arriba, Rafa. Ahí. Sema. Uy. Uy. ¿Cómo ha ido? Madre. ¿Cuánto crees que ha perdido? Pues si te soy sincero, dos kilos. Lo has hecho todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. No, no, Sema. Bueno, a ver, salí el sábado después del de luz. Sabe que se lo que pierde. Sema, te lo dije. Pero me controlé mucho, mucho, mucho. Sabes que me tienes en fe. Pero me controlé mucho, mucho, dice. Bueno, unos chupitos cayeron. Yo te prometí a cuidarte, pero cuida. Unos chupitos cayeron. ¿Eh? Yo lo sé. ¿Dos kilos? Si fueran dos kilos, sería ciento seis, trescientos. Sí. Si fuera ciento siete, sería un kilo. Y si fuera ciento siete... No, un kilo, cuatrocientos. No, un kilo, seiscientos. Ochocientos es que ha perdido solamente quinientos gramos. Mentira. No, 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 no. Esto está mal. Esto está muy mal. No, porque yo, que soy muy listo, me he pesado antes en la farmacia y peso ciento seis, cuatrocientos. Toma. O sea, que a mí no me queda contigo. Oye, esto está trucado. Pues esto hay que celebrarlo. No, 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 no. No lo toques tú, padre. No lo toques, padre. No lo toques, padre. No lo toques, padre. A ver, a ver, enfocadla para que en casa vieran que pone ciento siete ochocientos gramos. Y si ha perdido... Y me llevo pensando todos los días. ...cientos gramos, medio kilo. A ver, ¿qué pone? Que no lo vemos más. Oye, pues, para celebrar que ha perdido peso yo creo que le podíamos dar un poco. No, no, no engorda. No, no engorda. Seema, que te pones malo. Que no, que no engorda. No, no, no. Ochocientos. Este es el peso con el que llevas tres semanas pesándote. Este es nuestro referente. Está muy bien que te pese la farmacia y la semana que viene volví a hacerlo. No, me decía la semana anterior me pesé igual y me daba lo mismo que aquí. Pero siento decirte, Seema, que solo Rafa ha perdido medio kilo. Bueno, volumen ha perdido un poco. Bueno, ya, pero bueno. A la vuelta has seguido con Seema. A la vuelta.